El estadio Miguel Grau de Piura, donde Atlético Grau recibe al Comerciantes Unidos de Cajamarca, de Scuterro, ese es el equipo que dirige la Pepa Valdesari, que rápidamente va a encontrar este gol, Henry Urrunaga. Y este gol fue fundamental. Decisivo, porque habían ganado 3-0 en la ida, o sea estaba 4-0, empate de Andy Barrueto. Colazo de tiro libre para Atlético Grau de Piura. Necesitaba ganar 5-1 el Grau. A ver, ¡ay, ay, ay! Desvía la trayectoria Johnny Olortegui. Volvían a la vida, estaban 2-1, ¿verdad? No, claro, y ahí está la Pepa, ¿qué pasó acá? Aquí está ganando 2-1. Se mete la Pepa a la cancha, mete un poquito de humo ahí. Se molesta el jugador de Grau. Bueno, la Pepa fue a hacer su escándalo para que el partido se afloje un poquito, ¿no? Para que no esté tan caliente como él. Se venía, se venía el Grau. Esta copa por una cosa seria. Y Grau seguía viniendo, se iba a encontrar el 3-1. Golazo, otra vez, Johnny Olortegui. Estaban a 2 goles. 3-1. Estos son los hichas de Grau, ¿no? Lanzan de un solo, se pierde, también se ve verde. ¡Ah, le tira ahí a él! Increíble. 4-1. Dani Kong. Le faltaba un bolsillo y el arquero no era soltado por nada del mundo. Y ahí ya el partido moría. Y con este resultado, Comerciantes Unidos de Jutervo, Cajamarca, pasan a la siguiente ronda de la Copa. Así se iba a Valdezari resguardado. También que Valdezari fue a provocar a todo el mundo. Alegre por este triunfo seguir adelante, de repente, aspiración al fútbol profesional. Sí, estoy alegre a media, fiera, alegre por la... ¿Qué pasa, la concha de tu madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa, fiera? Es que si viene y me dice argentino, hijo de puta, ¿qué querés? Bueno, se reclama, hay piedra... Es que así, así, mirá, fíjate lo que son las cosas, fierita. Y esto se lo digo muy, muy de corazón a la gente de Piura, o sea, aparece un tarado antes de empezar el partido, aduciendo por parlantes, aduciendo de que nosotros los habíamos tratado mal. O sea, están incentivando a que la gente de afuera nos mate. Después, bueno, lo que pasó dentro de la cancha, muchachos, ustedes lo saben. Es un desastre lo del árbitro para el Jutervo, Radio Somérica, un desastre. Un desastre, no. ¿Sabés qué pasa? Que este hijo de puta de Ramírez Cuba no juega nunca al fútbol, hermano. Este bandido juega afuera de la cancha, por eso no le gana a nadie, hermano. ¿Qué celebra ese triunfo, Pepa? ¿Sabés qué me gustaría? Que Ramírez Cuba no exista más en el fútbol, eso es lo que quiero. Pepa, lo que quiera adelante, ¿cuál? ¡Gracias!